Como pues en el agua, eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció No fue un error, y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party, pues debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame